Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otro custom, y en esa ocasión tenemos a Jonathan Ken. Así que, comencemos. Y bueno, pues el personaje está basado un poco en mi propia versión, pero creo que sí se parece un poco a cómo los vemos en los cómics. Comenzando con este cabello, que es de la minifigura de Harry Potter. El rostro es de la minifigura de Ron Weasley. Tanto el torso como la capa, pues son de la propia minifigura de Superman. Y en esos pantalones, no recuerdo exactamente de qué minifigura, sin embargo, estarán viendo aquí alguna imagen. Creo que se mira bastante bien, creo que sí se parece un poco. Espero que te haya gustado, lo compartas con tus amigos, y nos vemos hasta la próxima.